Damas y caballeros mueve Cristiano Ronaldo Ya se juegan los primeros 45 minutos Del partido Entra el nacer que ya ataca por el medio Ahí está, mirá, está el primero ¡Gol! ¡Gol! Impresionante A los, qué sé yo, 18 segundos Del primer tiempo ¡Yamik! Le da la victoria, gana al nacer 1 a 0, Bonzante Y uno de los goles más rápidos de la historia del fútbol mundial Yo vi en el cronómetro que tenía Yo cuando vi el golpe de vista Atención que sale mal al nacer Casi comete penal Al Sadi que presiona, le pega el arco ¡Oh! ¡En la línea! Bueno, esto nos aguantamos En la línea la sacó El defensor creo, González Salvar González Impresionante el uruguayo Se viene la contra ahora Por izquierda Aparece Conan Va corriendo Garib ¿Abdulá? ¿Abdulá? ¿Qué espera? ¿Abdulá? Al Zulayín Atención con esta de nuevo Va Cristiano Ronaldo No se pudo frenar No se pudo frenar Pero estaba adelantado El amarrán Juega muy en línea, ¿no? La defensa larga Sí, me hizo acordar Sí, me hizo acordar esta jugada Algunas de las tantas Que tuvo Argentina En el primer tiempo En la Copa del Mundo Contra la Saudita ¡Oh! Habilitado En los dos SR7 Para Sami Engancha Sami La pelota que le puso Bueno Tiro libre para el nacer Y para él Y para él, claro La pelota que había puesto Cristiano de primera No Va el bicho Le pega a Cristiano Barrera y un desvío El rebote Entre Marrán Y Sami Pide córner Está habilitado Cuando parte el tiro Pelota a la izquierda Para Conan Se viene Conan En el centro Y está de primera ¡Gol! ¡Abdulá! ¡Gol! Da el nacer Lo hicieron de la derecha A izquierda Centro de Conan Y de primera Abdulá Y de Zurda Buscando el segundo palo Ahora el nacer 2 a 0 en 30 ¡Qué golazo! ¡Qué bien que la empalmó El número 17 Abdulá Acaibari Tremendo Como la empalmó Es verdad que apareció Con una relativa soledad Por el área Pero aquí está El factor sorpresa Siempre se dice Que es mucho mejor Llegar que Se viene el centro Desde la derecha El segundo palo Casi abajo El arco Y por encima El travesaño Al córner De nuevo Casi en contra Pedían un penal Atrás Atrás A este fenómeno Nosotros lo tuvimos Y ahí va Y ahí va el bicho Ahí va Cristiano ¡Cristiano! ¡El arquero! Devis Estaba adelantado Va a ser el bochazo De Conan Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!